Voy a contarles una historia de amor Esa historia de mi salvador El pecado que me retentó Ahora soy más que vencedor Pero la honra y la gloria Ayuda cruz, la muerte venció Voy a contarles una historia de amor Voy a contarles una historia de amor Y a sufrir el amor, el señor No se hicieron, ayer como caminó Al Mázaro, el amante levantó Y a sufrir el amor, el amor Y a sufrir el amor, la muerte venció Al fou, el amor, el amor, el amor Al tercer día, el señor resucitó ¡Vamos! ¡Vamos!